Cumbia Un nuevo ritmo De Cristian Ávila Anda dime hasta cuando Tu espalda sorprenderán que lo amo Si el me ama Y le tratarí de separarnos Pero no podamos que lo amo Si el me ama El destino unió nuestros caminos Enamorados desde el día en que nos vimos Viviendo un amor y sumamente prohibido Por mis padres todo era escondido Ahora mis padres ya no saben qué hacer Porque en él me quieren esconder Me llevan a países y es que a conocer Porque soy su consentida y con él no me quieren ver Deben convencerse de su felicidad y no deben oconerse No es algo imposible, eso puede hacerse Debes confiar que contigo converse Y no esconderse cuando quieran verse Dile que la amas y la amas a muerte Deben unirse, permanecer fuerte En mi opinión solo Dios sabe Cuál será su muerte Y con amor para ti Miguelito Ay, qué sabor Canta dime hasta cuándo Padre será que lo amo Y él me ama Basta allí de separarnos Pero no podrá Que lo amo Y él me ama El destino unió nuestros caminos Enamorados desde el día en que nos vimos Viviendo un amor sumamente prohibido Por mis padres todo era escondido Ahora mis padres ya no saben qué hacer Porque en él me quieren esconder Me llevan a países y es que a conocer Porque soy su consentida y con él no me quieren ver Deben convencerse de su felicidad y no deben oconerse No es algo imposible, eso puede hacerse Debes confiar que contigo converse Y no esconderse cuando quieran verse Dile que la amas y la amas a muerte Beben unirse, permanecer fuerte En mi opinión solo Dios sabe Cuál será su suerte Canta dime hasta cuándo Mis padres entenderán que lo amo Y él me ama Canta dime hasta cuándo Mis padres entenderán que lo amo Y él me ama Canta dime de separarnos Pero no podrán porque lo amo Y él me ama Y él Y escucha esto, Cristian Avila Y él me ama Y él me ama Y él me ama Y él me ama